Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Rosy eros son los míos Y Rosy era mi gente Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Con solo decir los ríos Se me alegra el corazón La reina de las marimbas La reina de las marimbas Por verte me muero yo Qué bonito eco tiene Un fandango en la marimba Qué bonito eco tiene Rodeado de romero Y hasta el aire Se detiene Parece caliento el cielo Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Rosy eros son los míos Y Rosy era mi gente Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Con solo decir los ríos Se me alegra el corazón La reina de las marimbas La reina de las marimbas Por verte me muero yo Un capotillo muy viejo Con la espalda remendado Un capotillo muy viejo Y una medalla corjao Que de tanto o darle beso La reina de las marimbas Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Rosy eros son los míos Y Rosy era mi gente Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Con solo decir los ríos Se me alegra el corazón La reina de las marimbas Por verte me muero yo Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Ya estás rezando mi mente Rosy eros son los míos Y Rosy era mi gente Con solo decir los ríos Ya estás rezando mi mente Con solo decir los ríos Se me alegra el corazón La reina de las marimbas La reina de las marimbas Por verte me muero yo La reina de las marimbas La reina de las marimbas La reina de las marimbas